A través de un audio difundido vía WhatsApp, una persona que se identifica como Armando Monter, quien anteriormente fue captado en un video como uno de los atacantes en contra del auto del director de comunicación social del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Camargo, hizo un llamado a encadenar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Compañeros, compañeras, quien les habla y les saluda a su amigo y servidor Armando Monter, pues para hacerles la invitación a que nos apoyen el día primero de enero, desde el día primero de enero en la tarde o durante el día, los que puedan llegar al plantón, ya que para el día 2 de enero, pues a eso de las 6 de la mañana, vamos a comenzar a meterle cadenas con candados a las entradas a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así es de que pues ocupamos de todo su apoyo, por favor, no nos vayan a dejar solos, pues hacemos la convocatoria a nivel nacional. De acuerdo con imágenes difundidas por el propio Monter en sus redes sociales, simpatiza con Morena y aparece posando con personajes como Leida Sanzores, alcaldesa de Álvaro Obregón y el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, ambos allegados al presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde el pasado 13 de diciembre, Monter y algunas personas que se identifican como activistas se plantaron afuera de la Corte e instalaron un campamento en protesta contra los altos salarios de los ministros, quienes, aseguran los manifestantes, ganan 600 mil pesos al mes. Ese día, el ministro presidente de la Suprema Corte, Luis María Aguilar Morales, rindió su último informe de labores. Al concluir el evento, el director de Comunicación Social del Consejo de la Judicatura Federal, Jorge Camargo salió de la corte en su vehículo marca Nissan y los manifestantes, entre los que se encontraba Monter, atacaron el automóvil creyendo que se trataba de uno de los ministros.